La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, logró identificar 549 especies de aves residentes y migratorias presentes en los 25 municipios del suroriente de Boyacá, sitio ideal para aves migratorias debido a sus conexiones de ecosistemas estratégicos. En el Día Internacional de las Aves queremos hacer y continuar invitando a todas las comunidades a que hagamos una conservación de las mismas. Tenemos aves con todas las características, tanto de clima frío como de clima medio y cálido aquí en la jurisdicción. Es importante entender que estas son fuentes dispersoras de semillas que son estratégicas en todos los procesos de biodiversidad y decirles que si entramos a conservar con las aves conjuntamente toda esta biodiversidad, toda esta naturaleza, nos convertimos en protectores de la naturaleza en este proyecto de vida. El águila crestada, la cotorrita alipinta y el periquillo alia amarillo son especies con un fuerte arraigo al hábitat boyacense y que cumplen un papel fundamental dentro de la regulación de la cadena trófica, la economía campesina y la conservación de los ecosistemas. Cabe resaltar que este estudio tardó cerca de 8 años en arrojar esos resultados.